Chiquilina Chiquilina, yo te quería, chiquilina me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería, chiquilina me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Chiquilina, yo te quería, chiquilina me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Música 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 Música